Hemos esperado a ver en qué se materializaba la propuesta del señor Echavarri. Hemos esperado hasta que ha quedado claro, y ayer con sus declaraciones lo dejó nítido, que no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con nadie. Quien, antes siquiera de iniciar esas negociaciones y aun habiendo puesto condiciones, se dedica a reventar la posibilidad de que se pueda llegar a ningún acuerdo, no tiene ninguna intención de que las cosas cambien. El Partido Popular, en estas circunstancias, en estos momentos, da un paso adelante y anunciamos que iniciamos las conversaciones para impulsar una moción de censura en el Ayuntamiento de Alicante, para sacar de la Alcaldía a Gabriel Echavarri, para desbloquear la situación de desgobierno en la que está la ciudad de Alicante. El Partido Popular, por tanto, ha elaborado un documento, un documento que es el que aquí les exhibo, de las necesidades que tiene esta ciudad, de las medidas que de forma urgente e imprescindible se deben tomar durante este año para que toda la legislatura no se pierda completamente. Tenemos un último año de legislatura y Alicante no se puede permitir el lujo de desaprovecharla.